hola a todos soy nano g y bienvenidos de nuevo a gengamer en el día de hoy tenemos la demo de detroit become human un juego que va a salir finalmente el 25 de mayo y que lo colgaron ya ayer esta demo en la historia de playstation ayer día 24 de abril vale o sea que si queréis jugarlo simplemente tenéis que entrar y lo descargáis este juego bien sabéis que es de cuántic dream creadores de otros de los famosos heavy rain y billón two souls vale el juego es tipo de eso no especie aventura gráfica la verdad que es un poco difícil de casillar el juego porque son muy suyos vale son los creadores de este de este modo de juego y más o menos son los únicos que lo explotan así que bueno sé muy poco de este juego simplemente quiero probarlo a la vez que vosotros que lo comprobéis mientras yo voy jugando y vamos allá vamos a dar a empezar la demo elegir dificultad experto casual experto que un sistema de juego inmersivo con control avanzado un reto justo donde los errores puedan implicar la pérdida de un personaje vamos a darle casual aunque estos juegos no son muy difíciles pero bueno mantener el ajuste se revertirán automática en sí muy bien para la futurista 15 de agosto de 2038 android bueno gráficamente no hablaba de él por las imágenes que se habían visto es brutal brutal no voy a molestar ahora con la intro pero vamos es flipante vale ya podemos manejar hacia los lados el joystick derecho y con el izquierdo pues andamos bueno esto es flipante y como estoy viendo está tanto traducido como doblado al español cosa que le va a gustar mucho a mi compañero de canal espi que todo lo que no venga traducido es caca wow oh está siriendo mis sentimientos de androide encuentra al me tengo que al capitán ali r2 para consultar objetivos vale aquí se nos abre parece el modo este detective de batman no encuentra el capitán al impo ahí está no supongo ser ese amarillo no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer capitán ale me llamo con soy el androide que envía a ciberlai le dispara todo lo que se mueve ya se ha cargado a dos de mis hombres podríamos acabar con esa cosa pero están en el borde si se cae ella también nombre del divergente comportamiento del divergente shock emocional código desactivación pues yo que sé ¿sabes cómo se llama? no tengo ni idea ¿eso importa? necesito información para saber cómo actuar ¿sabes si ya se había comportado de un modo raro? mira lo único que importa es salvar a la niña así que o te ocupas ya de ese puto androide o lo hago yo probabilidad de éxito 48% la verdad que mola mucho bueno dice que pasó o salva la... no bueno quería poner lo otro eh pero bueno mola mucho esto de lo de tomar decisiones porque va a marcar el devenir de lo que va a ser el juego y hay juegos en lo que bueno cambian algunas cosillas en unos detalles y en los juegos de Quantic Dream vamos te varía el juego entero o sea es completamente flipante vamos a darle aquí a analizar interactuó con el joystick derecho vale utiliza el joystick derecho para mover el cursor vale capacidad de 17 balas, longitud total, bueno muy bien pistas analizadas aquí ¿hay alguna más? esta es la misma esta es la misma y esta reconstruir what the fuck vale está reconstruyendo la escena utiliza L2 o R2 para revisar la reconstrucción le damos R2 ostia como mola podemos cambiar el ángulo a nuestro gusto pararlo e ir hacia atrás y aquí le podemos dar a triángulo el dirigente cogió el arma del padre wow pues ya no wow mola mucho eh mola mucho vale ya tenemos un 50% de probabilidad de éxito vamos a ver si encontramos algo más con lo que interactuar esto va a ser androide versus androide vale por aquí no veo nada así más a simple vista así que vamos al turrón deduce lo que pasó registra la habitación de la rey vale ¿qué es? ¿esta? no bueno esto es un salón esto no puede ser la habitación de la rey aquí está todo ya tío vamos más para adelante no se puede correr por lo menos por ahora pulsando el el R3 no el L3 no vale sí muy bien vamos a acercarnos aquí a este a analizar el agente de policía pertenecía a no se ve vale está todo roto igual al triángulo fallecido mide tanto estignato de plomo sulfuro de antimonio solo un disparo solo ha disparado una vez quiere decir que nuestro androide es bastante certero solo le ha dado tiempo a disparar una vez a este policía perforación del ventrículo derecho con la gente que además tiene puntería vamos a darle a reconstruir y con el R2 vamos cambiando la cámara vale aquí está eh aquí había un triángulo el policía disparó al divergente rebobina para buscar una guapa eh ahí hay una nueva pista la rehén presenció el tiroteo ahí la coge suceso analizado 2 de a 3 hay algo que se me escapa aquí hay uno aquí hay otro pues no veo nada más ah vale atrás de atrás ya hemos reconstruido oye mola eh el modo este detective está muy guapo eh vamos a ver que más hay por aquí ah claro el androide tiene tiene gusto sangre azul fresca modelo PL600 número no se que no me ha dado tiempo muy bien oye porque no sube del 50% vale necesito un poquito más de información vamos a ver hostia cuño que susto me ha dado apagar la familia estaba a punto de escenar esta es como una especie de Sherlock Holmes eh cibernético dónde está el tío vale aquí hay más cositas no creo que hay otro muerto Philbys John muy bien perforación del riñón izquierdo traumatismo abdominal letal hemorragia en parte interior del pulmón hemorragia interna vale esta le he pagado dos tiros y no se puede y aquí hay otra ah no es el que hemos hecho ya este parte superior del pulmón neumorotórax vamos a darle a reconstruir a ver que ha pasado aquí vale esto ha sido después a ver si vemos el triángulo por algún lado vale estaba sentado ahí su padre estaba sujetando algo bum no veo nada más alguna nueva pista a ver hay hay que ver todo ángulo eh hay que estar atento a todo porque si no se te escapa que ha pasado se me ha desbloqueado ahora o que joder que poquito sube no no la información no está siendo muy útil coger abrir iban a reemplazar al divergente hostia queda entre los celos y se ha puesto a cargarse aquí a la familia a la que igual estaba él sirviendo ha desbloqueado un diálogo o acción lo que suele ser beneficioso que ahora es un tema con el cual podemos hablar ¿no? con el divergente asesino este vamos a ver que más por aquí deduce que pasó examina a las víctimas esto es que no se puede no algo se me está escapando escapando L1 mil arredados con el justi derecho muy bien no veo gran cosa un Buda bueno aquí hay algo más parece ser a ver joder vale ahí lo estamos viendo ya a ver re localizada bueno no se si estamos preparados a mi tus tiros me la pelan no os acerquéis más os salto no no por favor te lo ruego vamos vamos me llamo Connor cómo te llamas tú cuál es tu nombre ese es el nombre que me pusieron no te acerques vale vale uy 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 que baja nuestra probabilidad de éxito una barbaridad y ahora que hago gana de la confianza de divergente pues venga calmado liberar al rehén tranquilizada a daniel empatizar empatizar soy un androide lo mismo que tú sé cómo te sientes qué coño me importa a mí que tú seas un androide estás de su lado no puedes entender cómo me siento eh 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 vamos a darle realista ya no hay vuelta atrás lo que has hecho es muy grave ahora se trata de que no acabes con otra vida inocente qué guay aquí no mandas tú soy yo quien decide si muero ella también joder chaval eh no veo agresivo comprensivo escucha sé que tú no tienes la culpa las emociones que sientes solo son errores de tu software no no es culpa mía nunca quise esto yo los amaba sabes pero para ellos no eran nada soy un esclavo al que dar órdenes muy rollo a lo inteligencia artificial de Spielberg posible causa agresivo hablar con la rey por favor ayúdame no quiero morir no quiero morir aquí no va a morir nadie si estamos tranquilos seguro que todo saldrá bien no aguanto ese ruido dile a ese helicóptero que se vaya de aquí aceptar hay que tenerlo contento vale mejoramos un poco última oportunidad confiar racional vamos a darle a confiar tienes que confiar en mi Daniel si sueltas a la rehén te doy mi palabra de que todo va a acabar bien quiero que os falláis y... 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 un coche la soltaré cuando haya salido de la ciudad llegar a un compromiso venga eso es imposible si sueltas a la niña te prometo que nadie te hará daño vale mejoramos mientras nos vamos a ir acercando tranquilizar vale menudo rollo lo estamos contándolo esto es lo bueno a cribillar pero no ahora soy yo quien te... no jodas no somos un androide de acción también no solo negociador ay a tomar por culo no solo bueno y era que? misión cumplida si pero me voy a despachurrar con el suelo hay sangre azul? muy guapo este es el esquema de desarrollo de acciones aquí puedes revisar las trayectorias que has seguido las que aún no has explorado y las posibilidades que has desbloqueado vale te sale hasta un árbol con la cantidad de cosas que podían haber pasado ostras chaval empezando pues de con quien hablas en la búsqueda de pistas supongo que si buscas todas las pistas pues empiezas con un porcentaje mayor y luego pues como te enfrentas al divergente pues hay varias maneras he escogido amistosa retirar el helicóptero y todo eso nos lleva a que había cuatro no cinco diferentes seis un dos tres cuatro cinco diferentes que podían pasar no seis hay uno ahí arriba y una de ellas y una de ellas era que Connor se ha lanzado por encima y ha caído es decir que el juego que no sé lo que durará tiene una rejugabilidad grandísima o sea pero grandísima a cada una de las fases nos encontraremos algo así con lo cual se puede decir que da tantas alternativas que cada partida es única la verdad que es que está bastante bastante bien en este aspecto bueno aquí aquí termina aquí termina la mira lo que has hecho aquí termina la demo como es luchar me llamo cara me llamo marcus me llamo Conor esta es nuestra historia muy bien para vosotros jugadores para mí que soy un jugador bueno chicos que os ha parecido la verdad que es que me ha gustado bastante también tengo que decir que no es que me entusiasmen demasiado este tipo de juegos Heavy Rain sé que es una obra maestra no me la llega a pasar y Beyond Two Souls si me la acabé pasando se me hizo ligero pero al final soy no voy a decir un jugador pro pero si es verdad que necesito algo más de control sobre sobre lo que hago no solamente es como ver una película va dependiendo mucho de los estados de ánimo jugar este juego es casi como ver una película muy buena en la cual tú puedes tomar decisiones pero no se la puede en mi opinión no lo puedes llamar juego, juego, juego tal cual prefiero un juego con un pelín más de acción en el cual yo tenga más movilidad pero bueno la verdad que es que está bastante bien tenéis la demo para comprobarlo y como podéis ver podéis volver a jugar este capítulo y podéis ver los seis finales diferentes podéis intentar utilizar el árbol ese que nos han enseñado al final para ver que hubiera pasado si hubiera hecho una cosa u otra si hubiera sido agresivo o se le hubiera vacilado un poco o se le hubiera metido miedo la verdad que es que mola bastante en ese aspecto así que nada el 25 de mayo sale lo que os guste podéis verlo en nuestro canal como siempre que subimos todas las novedades o probarlo vosotros mismos si tenéis una playstation 4 así que bueno chicos si os ha gustado os pido que nos deis un like porque nos ayudáis un montón y si sois suscriptores y no tenéis activada la campanita os animo a que lo hagáis porque así no os perdís ninguno de los vídeos que estamos subiendo que son un montón y muy variados así que bueno chicos me despido de vosotros y hasta luego Música Gracias por ver el video.